La asociación Caminando Hacia el Futuro por la Discapacidad, en colaboración y patrocinio de Ana Promex, llevarán a cabo una cena baile este 17 de agosto con el fin de recabar recursos necesarios para brindarles atención médica de manera gratuita a los miembros de su asociación, todos con discapacidad visual o invidentes y que hasta el día de hoy suman un total de 44 de entre 14 y 30 años de edad. Para despensas y también como tenemos niños, muchachos que necesitan ir con el neurocirujano, pues también se les va a apoyar con eso, con lo que saquemos. Una de las terapias que da esta asociación a las personas con este tipo de discapacidad para integrarse laboralmente a la sociedad es canalizando a sus miembros al CKT 83, en donde se les imparte clases de computación. Y esto es con la finalidad para que ellos tengan una mejor forma de independencia y que algún día tengan un trabajo. Y ellos de esa manera son personas que pueden salir del clóset para ser gente de provecho. El costo de recuperación del boleto para esta cena baile, en beneficio de esta asociación, comandada por personas débiles visuales o con invidencia, y que cuenta ya con dos años de existencia, será de 100 pesos por persona. Para más información, comunicarse a los teléfonos que aparecen en pantalla. Informo para 3033, Zabdiel Vega.